Queremos, como todas las personas usuarias, que se conozca la verdad sobre lo que sucedió y vamos a colaborar con las autoridades para ello. Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, se adjudicó a Florencia Serranía Soto, actual directora del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, un contrato para la puesta en servicio, operación y mantenimiento del tren turístico Puebla-Cholula. A pesar del accidente en el metro de la Ciudad de México, en el que fallecieron 25 personas y 79 resultaron heridas por el colapso de la línea 12, Serranía Soto se ha negado a dejar el cargo. Colaboraremos con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y entregaremos a la Fiscalía General de Justicia toda la información que tiene en su poder el metro para que pueda lograr esclarecer la causa de este terrible incidente. El contrato para el tren turístico de Puebla se hizo mediante adjudicación directa por más de 246 millones de pesos y fue firmado el 7 de diciembre de 2016 por Serranía Soto como representante legal de la empresa operadora de ferrocarriles Mercurio S.A.D.C.B. Esta operadora fue conformada por las empresas Urban Travel Logistics S.A.D.C.B., cuya dueña fundadora y directora es Florencia Serranía Soto y Mercurio Leasing S.A.D.C.B., ambas con participación al 50%. En la operadora de ferrocarriles Mercurio, Serranía Soto era responsable técnico al momento en que se le adjudicó el tren. El miércoles 5 de mayo, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dijo que su administración contratará peritos para revisar los puentes atirantados del Estado construidos en la administración de Rafael Moreno Valle y afirmó que hay 21 denuncias penales por fraude en algunas obras. Vamos a contratar peritos para que me revisen la estructura, nos revisen, perdón, la estructura de los puentes que se construyeron, que sí, eso sí te puedo decir, fueron instrumentos de fraude, de robo, de corrupción.